Bueno pues, pon atención, listo, vamos a preparar, que tal amigos, un gusto saludarlos, pues hoy nos encontramos acá en Punta de Palma con amigos de la capital, los amigos de Huehuetenango, un saludo, de Quetzaltenango, de Quetzaltenango, y un paramédico, un marido, un paramédico, bueno vamos a realizar la receta de unos cocos preparados, unos cocos locos así, sabrosos para degustar en este ambiente, unos cocos bien chingones, vamos a agregarle leche evaporada, bueno, le vamos a colocar coco nut, esto está extremo, también le vamos a colocar leche condensada, ya tenemos que abrirle más el agua, bueno, 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 colocamos canela en polvo están preparando los amigos y vamos a servirlo ya van a ver ustedes quédense viendo el video y van a ver como lo vamos a servir canela y nuez moscada le colocamos nuez moscada por el aire vamos a colocar acá la mano mezclamos bien si ustedes lo preparan en casa pueden prepararlo en una licuadora hasta acá estamos al aire libre lo preparamos a como podamos y así disfrutarlo vamos a mezclar e integrar bien los ingredientes bátenlo, bátenlo, bátenlo solo tocarle la patadita esto lo voy a editar bátenlo, bátenlo bokele, 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 bokele bokele, bokele, bokele bokele, bokele, bokele nos hace falta bailar juntas benealo benealo, benealo benealo, benealo bokele, bokele, bokele así dice un amigo de Huehuetenango un saludo para Freddy Palma ahí lo vamos a etiquetar porque él nos enseñó Un gusto, un gusto Adriana, un saludito. ¿Ya trajiste los cocos? Ahorita los vamos a hacer. Decirle al cole que los traiga. ¿Qué le da? Que ibas a echar todo eso. Vamos a preparar bastante porque somos varios amigos y vamos a compartir también acá en Putax. Todo el que traiga su coco le vamos a regalar ya el preparado. ¿Qué le da? Ahí está, mira. Lo que pasa es que si se escucha la canción, se tira copyright. Apagala, bochito. Después la vamos a poner cuando ya estemos disfrutando fuera de cámara. Bueno, entonces acá seguimos preparando. Vamos a preparar dos vasos para... Canela. No es moscada. 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 Mezclamos bien. Como les estaba diciendo hace un momento, ustedes pueden hacerlo en la licuadora para que se integren súper súper bien. Acá lo que vamos a hacer es moverlo bastante. Esa trayera me quería poner. En esa trayera me quería ponerla acá. En esa trayera me quería ponerla acá. Y me ha robado una de la mañana. Aquí vamos, mira. Obrada una tortuja. A ver, 12,500 e más. Ahí ya no ponen mucho más, eh. Vamos a ver. Qué chimante. Es un yate de lujas. acá seguimos batiendo toda la mezcla leche evaporada, leche condensada coconut que se integren bien los ingredientes con nuez moscada y canela que delicia estoy compartiendo con los amigos de chela Adriana y el Brian el Brian no tengas pena la risa un saludo para Mike invítenlo a Huehuetenango invíganme a los viajes bueno ahora le vamos a agregar eso vodka el diablo bueno vamos a agregarle la mitad a cada uno ya no me llevaron están ocupando el barco si señor disculpe entonces me fui a San Benito ahí me quedé ya estaba hasta el curro de los dulces y pregunté ¿qué hay en el chorro de médicos? bueno ya que nos dejaron acá varados en Punta Palma vamos a aprovechar el tiempo luego de colocarle vodka vamos a agregarle también venado light eso ahí estamos también venado light la mitad le vamos a agregar aquí preparando un delicioso coctel en Puerto Barrios buen ojo tenés bueno ahora lo que hace falta es de que acá en Punta Palma vamos a pedirle a uno de los amigos que nos traiga los deliciosos cocos y hielo vamos a agregarle coco y hielo agua de coco el coconut pues se utiliza en lugar de la leche de coco si ustedes pueden extraer la leche de coco mucho mejor y también hace un rato nos comimos acá una manzana de coco cuando el coco ya ha desarrollado su hijito pues ya empieza a crecer a germinar desarrolla una manzana adentro nos degustamos ahí vamos a dejar las fotos bueno entonces continuamos ya saben dejen su like comenten compartan y suscríbanse que es totalmente gratis ahora continuamos con los cocos bueno listos entonces ya está el coco le sacamos un poco de agua agregamos la mezcla que realizamos bueno ya solo vamos a hacer aquí el shake cada uno va a hacer su shake ¿Cómo es la música? Sí, 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 la música. Músquelo, 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 músquelo. Míralo, míralo. ¡Míralo! ¡Muévalo que tiene arena! ¡Mira, ahí va arena! ¡Ahí va arena! ¡Eso! ¡Te toca arena! ¡Te toca arena! ¡No lo seas así! ¡Vamos arena! ¡Movimiento sexy! ¡Con el coco! ¡Dale el coco! ¡Dale el coco! ¡Eso! ¡Eso! Ahora vamos a desgustar un delicioso coco y la vamos a bailar así. ¡Movimiento sexy! ¡Una mano a la cintura! ¡Ana la cintura! ¡Eso lo corta! ¡Vá, dale! ¡Mario! ¡Pmotler! ¡Porque la mpla! ¡Pensalo! 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 ¡Pensala música! ¡Pensala música! ¡Pensala música! ¡Pensala música! ¡Jajajaja! ¡Quit PO Limón! ¡ c senior teaching! ¡Pensala escreckas policía! ¡Qué delicioso! ¡Ya saben! ¡Dejan su like! ¡Pensala música! volcanana emociona a realizar otras recetas en lugares bonitos de Guatemala como en este Punta de Palma en Puerto Barrios bueno entonces ya saben, compartan y zócatelas que delicia de coco bueno, sale un poco ya de ahí un poco para ir ya de ahí lo probé hace bueno yo vine aquí hace años hace 20 años bueno así quedó nuestra receta de coco loco con coco nut, leche evaporada leche condensada canela nuez moscada el coco, hielo ron y vodka que delicia llegaron los cocos llegaron los cocos nosotros hacemos de todas las las hormigas con esto ¿se agarró de una vez? si de una vez las cosas no te comparan al tampao más grandecito el agujero un poquito más grandecito para que le quepa ahí el muy bien allá está el amigo preparando los cocos porque también acá los aventureros por Hue Hue y los amigos de Chela van a degustar del coco loco ese coquito y pues le quiero enviar un saludo a mi primo Alexander Vía Vicencio a mi primo Jason porque pues con mi primo Alexander realizamos esta receta salud 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 disfrutando de delicioso coco preparado el coquito ahí están ya los está bueno así como dijo el señorcito mezcla en cerveza igual no hombre ustedes también están miedosos no te afecta lo que te afecta es la cantidad eso es lo que hago